Mi gusto es, ¿y quién me lo gritará? El imperio del cielo, mi costura Mi gusto es, el avance de contar Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Mi gusto es, ¿y quién me lo gritará? El imperio del cielo, mi costura Mi gusto es, el avance de contar Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, lo que al cabo mi gusto es Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo ¡Sigue! ¡Sigue, Río! ¡Sigue!